Empresas de televisión como Cadena 3 se verán afectadas por el retraso de un año del apagón analógico. La posposición del apagón, programado originalmente para el 31 de diciembre de 2015, colocaría a Cadena 3 en una situación de desventaja frente a sus competidores en televisión abierta, ya que únicamente puede transmitir en formato digital, manifestó Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Agregó que Cadena 3 había anunciado inversiones por 10 mil millones de pesos para los siguientes tres años para la explotación de sus 123 canales. El 27 de marzo, la televisora propiedad de Olegario Vázquez Aldir recibió los títulos de concesión que le permiten ofrecer televisión abierta digital por 20 años.